¡Suscríbete al canal! Y podéis uniros al canal, muy sencillamente, con diferentes tiers a cambio de ciertas recompensas, ¿vale? El primero es, pues, saldrás algún mensaje de agradecimiento al principio del vídeo, te añado Steam, subo el juego que tú quieras, etcétera, etcétera, ¿vale? De repente el tier que elijáis, pues, tendréis cierta recompensa. Es un apoyo mensual, ¿vale? Uy, perdón, me está colocando en la silla. Es totalmente opcional, yo simplemente aviso de que está ahí, ¿vale? Por si queréis apoyar el canal de esa forma. De nuevo, muchas gracias por ver el vídeo, gracias por apoyar, gracias por estar ahí dando likes, comentarios, todo eso. Y poquito más, vamos a darle, tío. Me apetece entrenar un poquito, ¿eh? El platino este. Buah, llevo días sin esto, tío, y te lo juro, estoy oxidadísimo. Vaya, por Dios. Primera manzana y pierdo el combo. Buah, va a ser muy complicado sacar el combo de estrellas, ¿eh? Perdido. Me piden 40, ¿no? De combo. Joder. ¡No! Joder, me piden 400. ¿Hay que hacer 400 sin fallar? ¿Estamos locos? Vale, por Dios. Creo que nunca he hecho 400. ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¿Hay que hacer 60? No, esto es una locura, ¿eh? 60 enteras sin fallar en este minijuego es jodidísimo. Por no decir... Bueno, iba a decir imposible, pero imposible no es. ¡Vamos! 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 por favor socorro este es fácil este no no te puedo creer me parece increíble que funciono mejor cuando va más rápido que cuando va lento ¿ves? es que lento como que no estoy acostumbrado estoy más tiempo cuando está rápido ¿por qué se ha puesto tan rápido de repente? muy difícil ¿eh? lo de mantener el combo es muy complicado demasiado complicado tío a partir de 300 ya me cuesta horrores vaya por dios bien, vamos bien estoy focused, ¿eh, gente? me han venido dos a la vez ¿es normal que te vengan dos a la vez? dios, que poco avanza me han venido dos a la vez madre de what dos puntos eh, ¿qué es esto? fortuna, no sé cuánto robar lo de robar es un poco menos lo de robar es un ataque sorpresa gratis voy a darle esto estadísticas eh, full daño ala, todo por culo bueno, ya haré esto, gente muy complicado el ataque ese de melee, tío o sea, el entrenamiento de melee lo veo bastante complicado vamos a avanzar un poquito en la historia la playita, ¿no? warzugs arenosos let's go yo creo que estamos ya en la recta final del juego bueno, nos faltan creo que dos áreas todavía ¿cuánto quito? 400k, tío joder, 400k, ¿no? hay que subir arco también dios, un millón y pico casi dos millones bien, están más fuertes que poco tarda esto en recargarse me gusta buena que maldoche, por dios vale, buenísima dios, mi lobe te Jesucristo, eh treboles alianza de caparazones aquí hay tortugas oh my god ¿quién se lo esperaba? 800 de vida ¿en serio? ¡pum! ese crítico que rico ahora sí tengo ahora siento que tengo bastante daño, eh ahora sí siento que tengo bastante daño ¡pum! tío, mira que pulsero Q derecho, eh pero bueno oye, que Ritz tenga dos millones de vida ¿no es como un poco mucho? ¿no es como un poco mucho? es como muchísimo ¿no? dios porque tiene tanta tanta vida cuatro millones bueno, es el boss es normal vaya por dios estoy malardo hoy tengo que entrenar la magia también, eh y probar otras armas como me habéis dicho voy a probar el bastón o no sé cuánto joder, que malo soy joder, que malo soy tío metelo en stun ahí está uff papá ahí está sencillo para toda la familia ¿armaduras? nope más tréboles ah, es verdad tenemos el trébol dorado venga ay, me está contando su vida hostia me ha contado una vida y no le ha ido nada escucha vamos a contratar a alguien más a cat por ejemplo dios, me ha costado como 700 que locura eh, warthus acorralados es que me gusta tener algo a los compañeros hacen bastante daño y aportan mucho bueno, 100k en fin me secaría más vale los ataques que brillan creo que son imbloqueables me lo habéis dicho en los comentarios si no me equivoco es mejor dodgearlos y ya está voy a aprender un día a bloquear o algo resistido ahí está perfecto vale madre mía es que algunos ataques son lentos y otros son rápidos bueno algún día aprenderé a dodgear gente os lo prometo bueno venga empujón 5 turnos estuneados boom vale, ahora le mato, ¿no? con habilidad 828k oh, me da un zafiro va a subir de nivel va a dar más dañito cazadores de leyenda ¿qué hay aquí? coño, qué guapos eh, eh, eh tienen 4 millones cada uno hola ah, es un solo combate ahí va, tío vale, lo menos ah, no ha muerto pues habrá que matarlo vale, eh jajajaja momento, momento, momento ¿quiénes son estos tíos? ah, he perdido el héroe al otro, el compañero vale, bien concentración, eh además tengo pociones y tal ¿qué hacían las pociones? mierda super especial es que no me acuerdo qué hacían las pociones vale qué buen contraataque dios tengo otro otro ataque le mato dios, ¿cómo hemos matado a estos tíos? logro desbloqueado justicia de dragón madre hueso de dragón nivel 8, todo ay, mi cabeza voy a volver a echarme un rato eh, esta gente ¿quién era, tío? ah, toda la armadura de nivel 8 ah, tengo el bucanero que es mejor pero como mola, ¿no? estoy rotísimo, tío domadores de caparazones escau tienen 4 millones cada uno los críticos quitaban un cristo mega especial pum one shot joder joder dale, wolfie pirata becario jaja 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 Ahí voy a irme el escudo Vale Pa' mi lado Eh, esto tendría que haber sido contraataque Que falso Toma ¡Ah, que me ha matado! Nada, Wolfie no puede ¡Me ha matado! ¿Cómo me ha matado, tío? ¿Cómo me ha quitado tanta vida, de repente? A ver Oh, buenas Vas a la playa, eh ¿Podrías traerme un auténtico traje de pirata para la armería? Sería brutal Aunque no sé por qué iba a invadir la flota de la capitana Harwin Hay que tener más Me falta vida, eh Bueno, vale Joder, me da bastante dinero, eh Bastante poco ¿Debería invertir aquí? Seis Espera, quiero comprarme realmente las armas nuevas Vale, tengo las armas de nivel 9 Que eran 52 más de daño Esto hace 122 más de daño Esto hace 122 más de daño El gran remo, eh Y esto pega a todos 600k, tío Vamos a probarlo Aunque igual debería probar otras armas también, ¿no? Disipar El bastón este Voy a probar el gran remo Debí luchar contra los cazadores de leyenda en su armadura de huesos de dragón No estoy espiándote Te monitorizo No me decepcionaste del todo Eh... Bueno, mejoramos el campamento un poquito Y aquí, pues Un poquito de casita también Techito Vale Vamos a poner esta arma contra los domadores Domadores de caparazones Súper especial Un millón a cada uno, ¿hola? Mega especial Todo... ¡Madre de Jesús! Está un poco OP, ¿no? ¡Ay, Dios mío! No sé porque me mataron, tío No controlé bien el daño, supongo Contraataque ¡Dovecientos, madre! Vale, están muertos, ¿no? ¡Pumba! Es que quita 600k a todo Claro, la daga puede matar al instante Pero... Oportunista Venga, vamos Pues me gusta esta arma, tío Dios, estoy... Estoy súper fuerte, ¿no? Me veo súper fuerte Saciritos ¡Uf! Reunión en el bosque Dos calaveras Creo que debería subir vida Vamos a probar igualmente ¿Eh? Soy el mago pirócrata No te lo voy a decir otra vez, Perlin ¿Por qué crees que estamos aquí? Como si no hubiera acabado Varado en este barco En la orilla Si no fuera por la soul Y se puede... Merda Lo he pasado sin querer Volví a la pregunta Si me da igual Esta conversación es privada Y tú ni pinchas ni cortas Bien A esto sí se le doña fácil Joder Lo que aguanta El puto escudo Ay, mierda Lo que aguanta el puñetero Es muy largo el combate Tengo muy poca vida Dios Vale, un bufito Toma Espabilado Tío, tengo que ver Para que era el spotty Pues no me acuerdo Se ha muerto Vale Vale, buenísima Joder No me ha dado tiempo A esquivar A este habrá que stunearle Al jefe habrá que stunearle Stunearle Stunea, por favor Nah, estaba mil de vida Tío Ah, estaba mil de vida Vale, me lo puedo hacer Pero creo que voy a Conseguir un poquito Más de vida Vamos a darle Defensa Vamos a defendernos Voy a conseguir vida Porque me noto Muy débil En cuanto a vida ¿Me lo marco? Ah, no me jodas Ha venido muy raro eso 50 estrellas Para la medalla Estamos locos Si vienen super pocas estrellas Me pica el brazo Joder, macho Gerier Tío, no sé qué me pasa hoy Gente, de verdad Que los entrenamientos Estoy jugando Como si tuviera Como si tuviera 90 años No lo entiendo Voy fatal Doy un poquito De vergüenza ajena Dios, casi me matan ahí Ah, que se me reinicia Si falla una estrella Me voy a cagar Vale Una estrella afuera Dios, que locura eso, ¿no? Por Dios Haya paz Haya paz Mierda Y solo lleva 34 estrellas Solo No, tío Muy falso, ¿eh? Lo de las estrellas Deberían venir más A ver si lo conseguimos Mucho Eu, laiada ¿verdad? Tío A ver si lo巡� ¡Mierda! Ne Tío No te puedo puto creer, tío ¿Cómo lo has roto ahí? No me jodas Eso ha sido falsísimo Último intento Bueno, si tengo que terminar los desafíos de abajo O sea que Ya podrían darme un escudo más grande, ¿no? Igual sirve en detalle, un escudo más grande Bueno, ¿van a venir estrellas algún día? Ahí está ¿Buena? Completado Ay, hostia Me he distraído Me falta un desafío nada más abajo Sí, ¿no? Oh, creo que eran 60 Joder, creo que eran 60 desafíos Nah Último ya, eh He conseguido ya las dos medallas que quería Ya está Por ahora yo creo que está bien Tío, es que llega un punto en el que como que me distraigo Vale Llega un punto en el que mi cabeza desconecta Y te juro que no veo los ataques, ¿eh? Voy a darle full oportunista Y... Vamos a aumentar Daño Y defensa Os lo juro Os lo juro, llega un punto en el que mi cerebro desconecta, tío Vale Agilidad, agilidad Dinerito Eh, un billete de estos Es muy raro que te lo dé Otro nivel, let's go Aquí podemos invertir Aquí puedo dar gratis Una poción Mambo de champi La abrazo a los dedos Eh, la abrazo a los dedos Cristal bendito Este quizá te ayude cuando estés a apuros Yo no usaría este, es venenoso Oye, la abrazo a los dedos Un anillo más, ¿eh? La nuna de nieve asuno Me he dado cuenta esta mañana Tras fijarme bien en que uno de mis dedos no lleva anillos Y caí en la cuenta que es el momento De que tenemos un dedo más que no conocíamos Por tanto, te presento mi descubrimiento más reciente Tenemos cuatro dedos, por lo menos Alguien que presta mucha atención Vamos a invertir aquí Y compramos también el arco nuevo Hostia, una esmeralda, ¿no? Bucanero Vale, creo que ahora estoy fuerte Ahora me puedo equipar un anillo más Lo cual es maravilloso Esto era 20 daños de soul magia Quemadura más 2 Esquivar más 1 Daño de contraataque Cargada de bloqueo Daño de distancia Pues salud, ¿no? Ya está Vale Se los voy a explicar ahora, ¿eh? Vete, bobo Esta cama a mí Valiente El pobre lobito Que no hace daño a nadie Loco Dios, la quemadura Quita 200 y pico mil Qué locura ¿Cómo? Se está pegando en sí mismo Un poco feo eso Pues creo que me he quedado sin lobo ya Súper veneno Súper especial Mierda Está muerto ya Perfecto No, el lobo Bueno Lo siento, amiguito Ay, perdón Dios Listo Ahora es mucho más fácil que antes, macho Dios Cuántos zafiros Claro, me dan full zafiro Es la moneda actual Lo que por ejemplo son esmeraldas El rey rojo Esto es un esmeralda de estos, ¿no? Un... Ah, no Resistidos Pega un montón, ¿eh? Buen contraataque, papá Te he reventado Ah, esto no merece la pena tirarles magia Vale 100k Voy a dodgear mejor, ¿eh? Porque no veas las hostias Uf Pero, tío No os enseñéis con el lobete ¿Eh? ¿Por qué no había contraataque ahí? Si lo he hecho bien Bueno, el reventamos Ya está muerto Bien, qué fase, coño Me siento gigapoderoso ahora mismo Dinerito Un anillo, un anillo, un anillo Probabilidad del 50% de recuperar carga del arco al matar con arco Ah, no está mal No es gran cosa Pero bueno, no está mal Eh Cala silenciosa Tripulación parada Dos Mira que tenemos aquí Hola, botalate de agua dulce ¿Buscas a la capitana o qué? Si yo fuera tú no la molestaría No tiene el cuerpo para bromas hoy Mira, o te vas Y sigues con vida Eh ¿Cómo? Mira, o te vas Y sigues con tu vida aburrida De pisa verde O te doy una buena Ahí te voy Buenas, ellos Bueno Me gustaría doyar bien, coño Parco nuevo en este juego de juego Esto por aquí Esto por aquí Es una tía con bigote Correcto, ¿no? Qué bueno es el oportunista, tío De verdad Patapum Ahí está Muerta Es la hostia El ataque oportunista De verdad, eh Mierda Me costó un montón Con dos yares Ataque instantáneo Está muerta Tírale veneno ¡Bum! Dios, se ha envenenado Y con fuego, ¿sabes? Ha nido el soldado Perfecto Ya está, gente Easy Armas Un anillo Probabilidad aumentada De super mega Para especial y empujón Vámonos Vámonos Dámelo Probabilidad aumentada Para super mega De especial y empujón Que me quito La quemadura es muy buena, eh Salud y mascotas Un especial gratis Es que es muy bueno Lo del especial Voy a quitarme la vida Tripulación de hardwind ¿Este es el final? No, ¿no? Joder Me resulta cada vez más difícil Dogear cosas Te lo juro Soy medio imbécil Anillo llamarada Y del soldado Dos especiales seguidos, eh Buena Pues fíjate que no me está pareciendo tan malo Lo de obtener una carga del arco Cuando matas Bueno Toma No hice mal Tío De verdad, eh Algún día Dogearé algo No os preocupéis Joder, macho Joder Ahí está Por fin algo, tío Por fin hago algo bien Me ha matado Me ha quitado como dos millones ese ataque ¿Hola? Cojones, tío Pero eso me pasa por dogear mal Últimamente no dogeo nada ¿Os doy cuenta? No dogeo ni hago ningún contraataque Me cuesta horrores Y no sé por qué Súper especial Buena poti ¿Qué te has tomado para nada? Buen contraataque, coño Por fin hago algo bien Qué duro soy conmigo mismo, eh Joder Buen oportunista Ahí, buen contraataque Ahí está Ahí está, por fin Si no es tan difícil, papá Stun Ya está Hemos ganado Ya no puede matarme Dios, el oportunista Jesucristo, eh Muerto Muerto El oportunista es muy, muy bueno Ojo Bucaneros ¿Cómo es posible que los bucaneros sean mejores? O sea, los bucaneros mejor que un hueso de dragón Me parece un poquito XD, ¿no? Así os lo digo Naufragio de Hardwind ¿Dónde está? A ver, oportunista está a tope 15%, eh Ganar vigor cuando la salud baja del 25% Reduce la carga de tu ataque de arco Voy a darle esto Porque me gusta mucho el ataque de arco, eh Y defensa Uy, la tenemos casi a tope Hemos subido casi nivel la defensa, eh Siguiente nivel ¿Hasta la fase final? No lo sé Igual tiene que haber contratado aquí a alguien Tío De verdad, eh No puede ser, tío La bola de fuego esa que es tan fácil de esquivar Ni siquiera, ¿sabes? Ahora, gracias Con lo fácil que es, coño Para poner Joder Ese ataque de rayo Es casi instantáneo Súper complicado Buena Buen bufo Toma A tu casa Capitán Hardwind Capitán Hardwind Ron, Ron, Ron La... ¿Tú nos estás chinchando? ¿Botarate de agua dulce? Primero, nuestro barco se pierde como cuesta en la brisa Y ahora Un pise verde de poca monta Va por allá paleando a mi tripulación ¿Sabes qué? Por cosas así Odio a los de tu caraña Es que no podéis dejar que cada cual navega a su aire Gandules No nos someteréis a vuestra vida de Gandulerías Es hora de presentarte al gran remo enorme Espera Mete lo que es tú en la capitana Buen contraataque ¿What? Vale, venga, empujón Hay que matar primero a estos, ¿vale? Ataca súper deprisa La tía esta Vale, a por todas Mega especial Me meto buffos Por si me hacen falta Tengo stun ahora, ¿eh? Otra vez Buah, no sabía cómo esquivar Pensé que iba a atacarme igual de rápido que antes Me he puesto nervioso Vale, otro stun Está muerta Bueno, deberíamos matarla, ¿no? Antes de que nos mata a todos Vale, está muerta ¡Pum! Logres bloqueado Un de barcos No puedo creer que haya perdido Ante un pisa verde ¿Qué es lo que buscas? ¿Mi viejo colgante? ¿Para qué leches querías tú El colgante de mi abuela? ¡Ah! Nunca entenderá los pisa verdes Bien Bucaneros Colgante de caparazón Un caparazón súper raro De la abuelita de Hardwind Mira, vamos a pescar algo aquí No hemos pescado nada Pa, 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 pa Toma Y ese pesca es tan raro Burbujitas Uno de cuatro Me da un logro Aprendiz de pesca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Alimentario Habilidades ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Has conseguido los cuatro tesoros del héroe! Ahora somos imparables ¿Cómo dices? ¿Qué hacen? Es obvio Son tesoros del héroe, Tontaina Es evidente que tienen poderes extraordinarios Eso significa Que por fin podemos ir a salvar a mi Wendy Y salvar a todo el mundo del maleficio de la bruja Esa arpía se oculta en su estúpida torre En tierra estúpida Por fin va a pagar por todo Por ser tan cruel Toma ya Vamos, vamos Capítulo 5 La bruja ¿Ese es final ya? Espero que no, eh Estoy disfrutando mucho del juego, tío Dinerito, dinerito, dinerito Joder, cuánto dinero Dios, cuánto dinero, tío Qué experiencia Uh, platino ¿Y esto qué es? Ah, vale Puntos de habilidad, ¿no? Para reducir la carga de largo Que es bastante bueno Y... ¿Sabéis lo que me va a comprar? El arma nueva Archisoulmago Armas de Archisoulmago Toma ya ¿Cuánto cuestan las siguientes? 46 Guardián Aquí puedo mejorar el campamento, ¿no? Sí Voy a mejorar un poquito la casa No, la casa no Porque la casa me parece un poquito más secundaria Prefiero mejorar esto Así me ayuda con los entrenamientos Vale, está bonito ya Seguimos un poquito, gente Eh... No, no voy a contratar a nadie Mira Incluso puedo construir una casita Ahí está Qué guapa la casa, ¿no? Capítulo 5 La bruja ¿Sólo queda esta fase? ¿Sólo queda esto ya, gente? Hostia, ya está Ya nos hemos pasado Ah, bueno ¿Y esto? ¿Aquí arriba? Esto será después de la bruja, ¿verdad? Escuadrón del pantano Entendí Escuadrón del plátano Anillo de llamarada Mosquito Hace tiempo que no veía un mosquito Toma, mosquito A ver, pone escudo Y ahora le pegamos la habilidad Toma Pabilado Mega especial Se va a comer un buen estuvo En la boquita Pum Ya está Me parece muy bueno Anillo de llamarada, eh Fijaos el daño ahora Queda como 200k, ¿no? Más o menos La quemadura Hijo, eres muy pesado Me falta daño para matarle, ¿no? Nah, voy bien de daño Se cura mucho el pesado Vale, buenísima Warthogs Warthogs Embarrados Embarrados Pum, 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 pum Vale, son fuertes a la magia ¿Estos se pueden tamear? ¿A estos tíos? Dios, Wolfie tiene un montón de vida Madre mía Pero atacadme a mí Guarros No Uf, 2G, 2G, 2G Cuando brilla hay que 2Gar, eh Es imbloqueable Bueno, para que hay que 2Gar bien al menos para el contraataque Vasco tonto ¿Cómo? Ahora sí Mierda Eh, ¿dónde vas? Tirándome cosas Toma contraataque Warthogs Es el jefazo Súper especial 1.400.000 Quemadura Perfecto Madre, como te estoy poniendo Lo siento, eh Resistentes a la magia Los cabrones estos Ya está, muerto Tu, 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 tu Eh, ¿qué es eso? Casco de soul mago Ya tenemos una armadura nueva Bien, qué guapo Las picaduras rojas Mosquitos Ahí está Mosquito rojo, eh Debe subir el arco, tío Lo tengo en muy bajo nivel Ah, no He gastado el stun He gastado el stun sin querer, tío Cancélalo, cancélalo No se puede cancelar, ¿no? Vale, no importa No es una tragedia tampoco, ¿sabes? Lo que no me acuerdo es cómo atacaban estos Vale Uf, llamarada Madre Contraataque muy rico Dios Soy malísimo Me comió el veneno que me va a quitar un montón, seguro Ah, bueno, tampoco tanto Toma Guau, que madura además Mete el stun, mete el stun Perfecto No me puede matar Vámonos Dinerito Vale, a ver Eh, duro Exploradores silenciosos Podría ir allí Podemos volver aquí Ganar dinerito Pociones Bien Me da buenas recompensas este, eh Me da buenas recompensas Vamos a invertir Y voy a comprar El arco nuevo Y la taberna Me voy a llevar a este O esta Y en el mercado que tenemos Ah, los anillos Ah, los anillos, es verdad A nivel dragón Los cazadores dragones Sí que saben usar el arco Vale, ¿esto qué hacía? Anillo de mosquito Probabilidad 15% de infligir veneno Con ataques de melee Qué bueno Probabilidad de tener regeneración Cuando queda poca vida No está mal Mambo de champi Aquí en casita Una ventana Un techo Otro de esto Esta Y aquí mejoramos también El campamento Vale, maravilloso Eh, tengo que subir esto Esto, esto Bueno, tengo que hacer mucho todavía, eh 15.000 15.000 más Ah, ¿que puedo seguir mejorando el campamento? No me había dado cuenta Un estandarte para allá arriba Vale, pues que Quiero luchar esto Me apetece Guardián silencioso Bum Bum Está roto el oportunista, eh No, le he metido un stun A veces me equivoco de habilidad, gente Ah, bueno No voy a usar habilidades Para reducirlo La mayor cantidad de turras posible Pero Le va a reventar, ¿no? Ja, ja, ja Guardián silenciosos Viene uno todo el rato De uno en uno Dos ya, Wolfie Bien Vale, a por este Qué buen 2G8 ahí, por Dios Vale, está muerto A ver Stun Es como que gana área, ¿no? El cabrón Vale, ya está Mega especial 2.000.000 Armaduras Armadura de guardián Pecho, eh Dios Qué guapa Y subir de nivel Y todo Un momento ¿Esto qué era? Lanzar un rey poderoso Contra un enemigo A ver qué era esto Vamos a dárselo Y estadísticas ¿Qué tengo a punto de subir? El arco Debería entrenar el arco, eh Cazadores de herejías Hacemos este Y lo dejamos, gente Caballero de la orden Echa a un lado Venimos a quemar Los sulmagos herejes ¿Qué? A ver, sí Nosotros técnicamente También usamos sulmagia Pero, pero De manera santa Por desgracia Cusanos de herejía Es una herejía Así que A loguera Ah, coño No he podido doyar ahí Lo siento Voy a palizar Explícaselo Le he dado, eh A doyar Pero no No lo ha hecho bien Está bugueado Toma Wow Una cura Toma cura Anda, curate esto Tiene tres millones Y pico de vida Qué locura Siento que Siento que estoy fuerte Pero que no estoy Eh O sea Siento que estoy fuerte Pero que no estoy Sube Joder Súper encima, coño De ellos ¿Sabes? Quiero meterle un stun A este Voy a intentar matar A este Buena No Le he metido el stun Al que no era Le he metido el stun Al que no era Por cambiar de objetivo Mal En fin Ahí está Si te mueres, crack Ya cura dos millones Bien, correcto Ay, qué malo he hecho Bueno, tonto puede matarme Madre, qué pesado eres Hijo Dios Bien, buena llamarada Crítico Súper especial Vale, ya está, ¿no? Joder, con el brujo este La madre que lo parió Guau Cuánto dinero Yo, 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 yo Me he forrado Gracias Ha sido divertido Bueno Cáete ya Espérate Me he metido donde no era Ojo Vamos a pescar Charco fangoso A ver ¿Qué hay aquí? Oye, hace tiempo que no me venden cañas nuevas Buah, la primera Piráñac Uno de tres Hace tiempo que no me venden cañas nuevas, tío A ver Eh, treble soul Aumentar tu probabilidad de encontrar tréboles Un montón Bueno ¿Y esto qué era? Los cazadores dragones sí que saben usar el arco A ver Menos 15% recarga el arco Bueno, no está mal ¿Qué pasa? El jean Hace tiempo que no No pillaba el jean, eh Vale, estandartes por ahí Igual me pongo a entrenar un poquito fuera de cámara, ¿no? Gente A ver, casita O no Esto está bonito, eh Bueno, chicos Espero que os haya gustado el episodio Bastante guapo Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito